Traicionar al Hijo de Dios por 30 monedas de plata, un acto que ha marcado la historia como el símbolo máximo de la deslealtad. Pero, ¿y si Judas no es sólo el villano que siempre hemos creído? ¿Qué secretos esconde la figura de este hombre enigmático? ¿Fue su traición realmente una simple cuestión de codicia, o cumplía un propósito más profundo dentro del plan divino? En este vídeo, desentrañaremos las motivaciones ocultas de Judas. Exploraremos si la redención estuvo alguna vez a su alcance y cómo su historia sigue impactando la fe cristiana hasta hoy. No te vayas, porque lo que descubrirás aquí podría cambiar tu perspectiva para siempre. Suscríbete ahora y comparte este vídeo con aquellos que buscan respuestas a las preguntas más incómodas de la historia bíblica. En medio de los turbulentos años de la ocupación romana en Judea, surge la figura de Judas Iscariote, un hombre cuyo nombre resonaría a lo largo de los siglos como símbolo de traición. Sin embargo, más allá de la traición por la que es tan conocido, Judas es un personaje enigmático, envuelto en el misterio de sus orígenes, motivaciones, y en última instancia, su relación con Jesús. La tierra donde Judas nació y creció estaba llena de tensiones. El dominio romano había traído consigo no sólo impuestos y opresión, sino también una resistencia feroz por parte del pueblo judío, que esperaba con fervor la llegada del Mesías, un líder prometido que los liberaría del yugo extranjero. En este ambiente de expectativas mesiánicas y convulsión política, el judaísmo se dividía en facciones que interpretaban de distintas maneras las profecías y los caminos para alcanzar la salvación. Fariseos, saduceos, celotes y esenios, cada grupo tenía su propia visión sobre cómo debía llegar la redención. Judas, nacido en algún rincón de Judea, creció en este ambiente de tensión. Su apellido, Iscariote, ha sido motivo de especulación durante siglos. Algunos estudiosos sugieren que proviene de la palabra latina sicarius, lo que indicaría que Judas pudo haber estado vinculado a los celotes, un grupo radical que buscaba expulsar a los romanos por la fuerza. Otros afirman que podría hacer referencia a la región de Keriot, en el sur de Judea, lo que señalaría su lugar de origen. Sea cual sea la verdad, el apellido Iscariote cargaba un significado que podía influir en cómo lo percibían los demás y cómo él se veía a sí mismo dentro del grupo de discípulos. La primera vez que Judas se encontró con Jesús marcó un antes y un después en su vida. Para muchos, Jesús era un maestro itinerante que hablaba con autoridad y realizaba milagros. Pero para algunos, como Judas, su presencia evocaba una promesa más grande, la posibilidad de que este hombre fuera el Mesías prometido. Sin embargo, a diferencia de otros discípulos que fueron llamados de forma explícita, los relatos no detallan cómo Judas llegó a ser parte del círculo cercano de Jesús. ¿Fue elegido directamente por Jesús o se acercó voluntariamente atraído por las enseñanzas y los rumores sobre su poder? Una vez dentro del grupo, Judas fue designado como el tesorero, una responsabilidad que mostraba la confianza que sus compañeros tenían en él. Pero, ¿era esta confianza justificada desde el principio, o había ya en Judas un germen de duda o descontento? No podemos saberlo con certeza. Lo que sí sabemos es que Judas fue testigo de muchas de las enseñanzas y milagros de Jesús, lo que lo coloca en una posición privilegiada, pero también en un lugar donde las expectativas y las decepciones podrían crecer más rápido. Lo que hace de Judas una figura tan intrigante es la dualidad de su carácter. ¿Era un hombre malvado desde el principio o fue su decepción con Jesús lo que lo llevó por un camino oscuro? A lo largo de los evangelios, Judas aparece como uno de los doce, participando en los mismos eventos que los otros apóstoles. Sin embargo, su historia está marcada por una tensión invisible, una lucha interna que lo empujaría a una decisión que cambiaría la historia para siempre. En este punto, podemos preguntarnos, ¿qué fue lo que realmente motivó a Judas a seguir a Jesús desde el principio? ¿Era la esperanza de un Mesías guerrero? ¿O había algo más profundo? ¿Una chispa de fe que más tarde se apagaría? ¿Y tú, qué piensas? ¿Crees que Judas fue un idealista desilusionado o un traidor desde el principio? Tu perspectiva puede arrojar luz sobre su misteriosa figura. La Judea del siglo I era una tierra marcada por el sufrimiento y la opresión. Los romanos gobernaban con mano de hierro, y el pueblo judío, cargado con impuestos asfixiantes y limitado en sus libertades, ansiaba la llegada de un Salvador. En este caldo de cultivo, las expectativas mesiánicas estaban en su punto más alto. Los judíos no sólo esperaban un líder espiritual, sino a un rey guerrero que los liberara de sus opresores, al estilo de los antiguos caudillos bíblicos como David y los macabeos. Judas creció en medio de esta tensión, viendo cómo los soldados romanos patrullaban las calles, las crucifixiones se multiplicaban como castigo para quienes desafiaban la autoridad imperial, y las élites religiosas colaboraban con el poder extranjero para mantener el control. Los fariseos y saduceos, aunque divididos en muchas cuestiones teológicas, compartían una postura de coexistencia con Roma, un pacto de sumisión disfrazado de pragmatismo. Pero para la gente común, esta situación era insoportable. El pueblo clamaba por un cambio, y los ojos de muchos se volvían hacia las profecías que prometían la llegada de un mesías, un salvador que traería justicia y restauraría el reino de Israel. El ambiente de desesperación llevó a muchos a abrazar la violencia como medio de liberación. Grupos de resistencia clandestina, como los celotes, surgieron con el objetivo de derrocar a los romanos. Los celotes estaban convencidos de que la única forma de acabar con la opresión era a través de la espada. Algunos historiadores modernos han sugerido que Judas pudo haber estado influenciado por estas ideas. Si bien no hay pruebas concluyentes de que Judas fuera un celote, el contexto en el que vivía hace plausible que, al igual que muchos judíos de su tiempo, esperara que el Mesías fuese un líder militar que los guiara a la victoria sobre Roma. Cuando Judas se unió a Jesús, no era el único que tenía estas expectativas. Muchos seguidores de Jesús creían que él sería el líder que finalmente se levantaría contra Roma, restaurando el trono de David y trayendo una era de paz y prosperidad para Israel. Jesús había demostrado su poder con milagros que asombraban a todos, pero a menudo hablaba en parábolas y evitaba confrontaciones directas con los romanos. Esta aparente pasividad pudo haber confundido y frustrado a Judas. Cada vez que Jesús hablaba del reino de Dios, muchos de sus oyentes, incluidos algunos de sus discípulos, interpretaron que se refería a un reino terrenal y político, un reino que pondría fin a la opresión romana. Pero, a medida que avanzaba el ministerio de Jesús, quedó claro que su mensaje trascendía las cuestiones terrenales. Su reino no era de este mundo, y su poder no se ejercería con espadas, sino a través del amor, la compasión y el sacrificio. Esta revelación pudo haber sido devastadora para Judas. Si él, como muchos otros, esperaba que Jesús se levantara en armas contra Roma, el hecho de que Jesús hablara de perdonar a los enemigos y no resistir al mal debió haber generado una profunda desilusión. ¿Cómo podría ser este hombre el Mesías prometido si se negaba a luchar contra los romanos? Judas, al igual que otros discípulos, luchaba por entender el verdadero propósito de Jesús. Sin embargo, a diferencia de los demás, parecía cada vez más atrapado en la frustración de ver sus expectativas desmoronarse. La falta de acción militar por parte de Jesús pudo haber hecho que Judas comenzara a buscar otras vías. Hay quienes argumentan que su traición no fue simplemente una cuestión de codicia. Sino una estrategia desesperada para forzar la mano de Jesús, obligándolo a actuar de una vez por todas como el líder mesiánico que muchos esperaban. Al entregar a Jesús a los líderes religiosos, y eventualmente, a los romanos, quizás Judas pensó que pondría en marcha una cadena de eventos que obligaría a Jesús a usar su poder divino para salvarse a sí mismo y liberar a Israel. Si esta fue la motivación de Judas, entonces su traición no fue solo un acto de desesperación, sino un intento fallido de manipular el destino. Pero esta teoría también plantea una pregunta importante. ¿Judas realmente creía en el poder de Jesús o había perdido toda fe en el como el Mesías? Si Judas había llegado a la conclusión de que Jesús no cumpliría con sus expectativas políticas, entonces su traición podría verse como una mezcla de resentimiento y frustración. Al no ver en Jesús el Mesías guerrero que esperaba, Judas podría haber decidido que era mejor abandonarlo y aliarse con quienes y tenían el poder en ese momento, los líderes religiosos de Jerusalén. Cuando Judas se unió a Jesús y sus discípulos, su lugar en el grupo parecía asegurado. Era uno más entre los doce, y al ser nombrado tesorero, se le confió una gran responsabilidad. Pero, como veremos, este papel también puede haber sembrado las semillas de la duda en el corazón de Judas, alimentando sus frustraciones y desacuerdos con la misión de Jesús. Desde el principio, Judas fue encargado de administrar las finanzas del pequeño grupo de discípulos. Como tesorero, Judas tenía acceso directo al dinero que la comunidad recaudaba para su sustento. Este papel le otorgaba una posición de confianza, pero también podría haberlo colocado en el centro de tensiones no visibles para los demás. En una comunidad tan pequeña, las decisiones sobre cómo usar los recursos eran cruciales, especialmente en una misión que dependía en gran medida de la caridad y el apoyo de los demás. Judas, en su rol de tesorero, habría tenido contacto cercano con las personas que apoyaban a Jesús financieramente, y tal vez esto lo llevó a ver las cosas desde una perspectiva pragmática. A medida que el ministerio de Jesús avanzaba, Judas pudo haber sentido que no se estaban usando los recursos de manera adecuada o eficiente. En su mente, quizás creía que la causa debía avanzar de manera más agresiva o que las decisiones de Jesús no eran las mejores para el bienestar del grupo. A pesar de su importante papel, los evangelios también nos dejan entrever otro aspecto del carácter de Judas. En el Evangelio de Juan, se menciona que Judas a veces tomaba dinero para sí mismo de la bolsa común. Una acusación que refuerza la imagen de Judas como alguien que luchaba con la tentación de la codicia. Sin embargo, cabe preguntarse si esta codicia era el verdadero motor de su posterior traición o si representaba algo más profundo, una desconexión creciente con los ideales que Jesús promovía. La vida itinerante de los discípulos no siempre fue fácil. En los evangelios, encontramos menciones de momentos en los que los seguidores de Jesús luchaban por entender sus enseñanzas y sus decisiones. Y en ese pequeño grupo, es inevitable imaginar que no todos estaban siempre de acuerdo. Judas, con su naturaleza práctica y sus expectativas tal vez más terrenales, pudo haber sentido una creciente frustración a medida que Jesús revelaba un reino que no correspondía con sus ideas preconcebidas. A diferencia de otros discípulos que, aunque confundidos, confiaban en el plan divino de Jesús, Judas podría haber empezado a cuestionar si estaban en el camino correcto. Uno de los eventos que puede haber provocado estas tensiones fue la famosa unción de Jesús en Betania, cuando María, la hermana de Lázaro, derramó un costoso perfume sobre los pies de Jesús. Judas, en ese momento, expresó su descontento. ¿Por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Juan 12, 5. Aunque el evangelista atribuye su comentario a la codicia, también puede reflejar una visión más práctica y terrenal de la misión de Jesús. Para Judas, gastar tal suma de dinero en un acto simbólico, en lugar de en ayudar a los pobres o incluso en apoyar su causa, pudo haber sido la gota que colmó el vaso. Esta escena revela una posible grieta en la relación de Judas con los demás discípulos y con Jesús. Mientras los demás aceptaban este acto como una expresión de amor y devoción, Judas lo vio como un desperdicio. ¿Era esto una señal de que Judas ya no compartía la misma visión del reino que Jesús predicaba? A lo largo de los evangelios, encontramos momentos en los que la figura de Judas aparece en el trasfondo, observando y participando, pero siempre con una cierta distancia emocional. Su posición como discípulo cercano, pero a la vez reservado, lo convierte en una figura aún más enigmática. En varias ocasiones, Jesús hablaba en términos misteriosos, dejando entrever que conocía el destino que lo aguardaba y que, incluso entre sus más cercanos, había alguien que lo traicionaría. Uno de los momentos más sombríos es cuando Jesús, refiriéndose a sus discípulos, dice, No os he escogido yo a vosotros, ¿los doce? Y uno de vosotros es un diablo. Juan 6, 70. Esta afirmación resonaría en Judas, que tal vez ya empezaba a sentirse apartado del resto, consciente de sus propias dudas y tentaciones. Otro evento significativo fue cuando Jesús envió a los discípulos de dos en dos para predicar y sanar. Judas habría estado entre ellos, participando en milagros y difundiendo el mensaje del reino de Dios. A pesar de esto, es posible que incluso en estos momentos, Judas se sintiera desconectado, viendo cada vez más las acciones de Jesús como simbólicas, pero no efectivas para alcanzar el cambio que él esperaba. Este creciente conflicto interno entre las expectativas de Judas y la realidad del ministerio de Jesús fue el principio del fin. A medida que su relación con los otros discípulos se enfriaba y su confianza en Jesús disminuía, Judas se encontraba en un punto de no retorno. A medida que el ministerio de Jesús avanzaba, las tensiones internas dentro de Judas comenzaron a aflorar. Si bien al principio parecía dispuesto a seguir a este enigmático maestro, las enseñanzas de Jesús pronto se volvieron un reto para su comprensión de lo que significaba ser el Mesías. Mientras Judas esperaba una liberación tangible del yugo romano, Jesús insistía en que el reino de Dios no se trataría de un reinado militar ni de una restauración política. Este fue el primer punto de quiebre para Judas. Uno de los momentos más significativos en el conflicto interior de Judas fue la creciente claridad en el mensaje de Jesús. Su reino no era de este mundo. Desde los primeros sermones en Galilea hasta las enseñanzas más profundas en Jerusalén, Jesús dejó claro que el reino de Dios era una realidad espiritual, una transformación interna que cambiaba corazones y vidas, no tronos y territorios. Para muchos seguidores, esta revelación fue liberadora. Les ofrecía una esperanza que trascendía a las circunstancias temporales y políticas. Sin embargo, para Judas, que había crecido en un contexto donde el Mesías era esperado como un rey guerrero que expulsaría a los romanos, este mensaje debió de haber sido desconcertante. Judas no fue el único en estar confuso. Los evangelios muestran que incluso otros discípulos, en momentos clave, preguntaban a Jesús cuando iba a restaurar el reino a Israel, Hechos 1, 6. Sin embargo, mientras algunos discípulos encontraron en estas enseñanzas la fuerza para su fe, Judas comenzó a albergar dudas. Judas pudo haber sentido que la misión de Jesús estaba perdiendo su rumbo. ¿Cómo podía un reino espiritual poner fin a la opresión romana? ¿Cómo podría una enseñanza sobre amor, paz y transformación interior hacer que los soldados romanos dejaran de patrullar las calles o aliviar el sufrimiento del pueblo? Estas preguntas probablemente empezaron a carcomer la mente de Judas, empujándolo a cuestionar si realmente había elegido al Mesías correcto. Otro aspecto de las enseñanzas de Jesús que desafió profundamente a Judas fue su insistencia en el perdón, la humildad y el sacrificio personal. En un mundo donde muchos esperaban que el Mesías trajera justicia mediante el uso de la fuerza, las palabras de Jesús parecían contrarias a la lógica de la época. Jesús enseñaba a amar a los enemigos, a poner la otra mejilla, a servir a los demás en lugar de buscar el poder. Una de las enseñanzas que pudo haber sido más perturbadora para Judas fue el llamado constante de Jesús a sacrificarse por los demás. Jesús no estaba formando un ejército, sino un grupo de seguidores que debían estar dispuestos a perder sus vidas, a dejarlo todo por el reino de los cielos. Este mensaje de renuncia y sufrimiento no resonaba con las expectativas que Judas tenía. Él esperaba a un Mesías que fuera un líder fuerte, no alguien que predicara la sumisión y el sacrificio. En lugar de consolidar su poder y enfrentar a las autoridades, Jesús hablaba de su muerte inminente y de la cruz. Este enfoque, aparentemente pasivo, debió de haber sido desconcertante para Judas. En su mente, Jesús estaba desperdiciando su potencial, y quizás Judas llegó a pensar que su propio papel en este movimiento no estaba alineado con sus convicciones más profundas. El momento exacto en que Judas comenzó a desilusionarse es difícil de identificar, pero varios eventos clave nos dan pistas. A lo largo de los evangelios, podemos notar una escalada en la tensión interna de Judas, especialmente a medida que Jesús revelaba más detalles sobre su muerte y sobre la naturaleza no violenta de su misión. Uno de esos momentos críticos fue cuando Jesús predijo su muerte en varias ocasiones y dejó claro que no se enfrentaría a sus enemigos con armas, sino con el sacrificio. Judas pudo haber llegado a la conclusión de que, si Jesús no iba a liderar una rebelión contra los romanos, entonces su misión estaba condenada al fracaso. Es posible que Judas intentara forzar la mano de Jesús, provocando un enfrentamiento que lo obligara a actuar con poder. Pero esta desilusión fue más que una mera diferencia de expectativas. Fue el resultado de una profunda desconexión entre la visión terrenal y política de Judas y la misión espiritual y trascendente de Jesús. El evangelio de Juan menciona que, en cierto momento, Satanás entró en Judas, Juan 1 y 27, lo que podría indicar un momento decisivo en el que Judas, al sentir que sus esperanzas estaban completamente frustradas, decidió tomar el asunto en sus propias manos. Este punto de no retorno marca el principio de su traición, pero antes de llegar a ese extremo, hay una pregunta que queda en el aire. ¿Hubo alguna oportunidad para que Judas recapacitara, o su desilusión fue tan profunda que no había vuelta atrás? Y tú, ¿crees que Judas pudo haber evitado su traición si hubiera entendido mejor la misión de Jesús, o fue su desilusión demasiado grande para reconciliarla con la enseñanza de un reino espiritual? Deja tu opinión y comparte tu perspectiva sobre este momento crítico en la vida de Judas. La traición de Judas ha sido uno de los momentos más oscuros en la historia del cristianismo. Su decisión de entregar a Jesús a los líderes religiosos marcó un punto sin retorno, un acto que, a lo largo de los siglos, ha sido interpretado como el símbolo máximo de la traición. Sin embargo, detrás de este momento, hay una historia más compleja de intriga, tensiones y motivaciones que se entrelazan en la relación entre Judas y los sumos sacerdotes. A lo largo de los capítulos anteriores, hemos visto cómo Judas comenzó a distanciarse emocional y espiritualmente de la misión de Jesús. Si bien al principio fue un discípulo comprometido, las enseñanzas de Jesús sobre el perdón, el sacrificio personal y la naturaleza espiritual del reino de Dios no sólo lo desilusionaron, sino que posiblemente también lo empujaron a actuar en contra del maestro al que había seguido durante años. El primer factor que probablemente llevó a Judas a traicionar a Jesús, fue su creciente frustración con lo que percibía como la inacción de Jesús frente a la opresión romana. Judas, como muchos de sus contemporáneos, esperaba un Mesías guerrero que liberara a Israel, pero Jesús no cumplió con estas expectativas. Este desencanto, combinado con la presión política y social en Jerusalén, debió de haber sido el detonante de su decisión. Además, Judas pudo haber sentido que, al entregar a Jesús, lograría precipitar un evento mayor, uno que forzaría a Jesús a tomar una decisión más directa, tal vez a manifestar su poder de una manera más visible y confrontativa. Esta es una teoría que sostiene que Judas no necesariamente buscaba la muerte de Jesús, sino que trataba de empujarlo a actuar con el poder que él sabía que tenía. Pero, al final, su estrategia resultó en el arresto y crucifixión de su maestro. Uno de los aspectos más controvertidos de la traición de Judas es el soborno de las 30 monedas de plata. Los evangelios describen cómo Judas se acercó a los sumos sacerdotes y ofreció entregar a Jesús a cambio de esta cantidad. Aunque las monedas de plata a menudo se mencionan como una señal de codicia, ¿realmente fue el dinero el principal motor detrás de la traición de Judas? Es posible que la codicia fuera un factor. Como ya se mencionó, Judas tenía acceso al dinero del grupo y había sido acusado de malversación por sus compañeros. Sin embargo, reducir su traición únicamente a la codicia sería simplificar demasiado su compleja personalidad y las tensiones que lo llevaron a actuar como lo hizo. En el contexto bíblico, las 30 monedas de plata no eran una suma extraordinaria. De hecho, se considera una cantidad modesta, equivalente al precio de un esclavo. Esto sugiere que el dinero no era suficiente incentivo para Judas, al menos no por sí solo. Más bien, las monedas de plata podrían haber simbolizado su desesperación, su desilusión y su decisión de actuar de manera definitiva. Judas pudo haber aceptado el soborno como una forma de justificar su traición, pero en el fondo, el dinero no era la verdadera motivación. Otra interpretación es que las 30 monedas eran un recordatorio del valor que los líderes religiosos daban a Jesús. Al entregar a Jesús por esta modesta cantidad, los sacerdotes señalaban el bajo valor que le atribuían, algo que tal vez Judas compartía en su momento de mayor desilusión. Si alguna vez había creído en Jesús como el Mesías, ahora lo consideraba simplemente un hombre, tal vez un profeta fallido, y las monedas representaban su falta de fe en el maestro. Aunque Judas jugó un papel central en la traición de Jesús, no actuó solo. Los líderes religiosos judíos, encabezados por los sumos sacerdotes, ya habían estado buscando una manera de deshacerse de Jesús. Las enseñanzas de Jesús y su creciente popularidad entre las multitudes amenazaban su autoridad y el delicado equilibrio que mantenían con las autoridades romanas. Los sumos sacerdotes estaban preocupados de que Jesús, con su creciente influencia, pudiera incitar una rebelión que traería la ira de Roma sobre Jerusalén. Además, su crítica abierta a las prácticas religiosas de la época, como la hipocresía de los fariseos, erosionaba su control sobre el pueblo. Por tanto, para ellos, Jesús representaba un problema que debía ser eliminado. Es aquí donde entra Judas. Para los líderes religiosos, él fue una herramienta útil en su plan para arrestar a Jesús de manera discreta, evitando un alboroto entre la multitud que lo seguía. Judas, al parecer desilusionado y dispuesto a entregar a su maestro, se convirtió en el peón perfecto en este juego de poder. Los sacerdotes no tuvieron que buscar a un traidor. Fue Judas quien se acercó a ellos, ofreciendo su ayuda. Esto plantea una pregunta intrigante. ¿Judas fue manipulado por los líderes religiosos, o fue él quien buscó esta alianza por su propia iniciativa? Los evangelios sugieren que Judas tomó la decisión por sí mismo, pero no podemos ignorar que fue parte de un plan mayor que los líderes religiosos ya estaban desarrollando. Al final, Judas fue una pieza en un rompecabezas que los sumos sacerdotes habían construido cuidadosamente, aprovechando su debilidad para lograr su objetivo de arrestar y condenar a Jesús. La última cena es uno de los momentos más solemnes y significativos en la vida de Jesús y sus discípulos, una cena cargada de simbolismo y de revelaciones profundas. Durante esta reunión, que marcó el inicio del camino hacia la cruz, Jesús hizo un anuncio que dejó a todos perplejos. Uno de ellos lo traicionaría. Este momento crucial no sólo reveló la traición de Judas, sino también su lugar en la historia que estaba a punto de desatarse. El ambiente en la sala donde se celebraba la Pascua era de tensión y expectación. Los discípulos sabían que algo grande estaba por suceder, pero no comprendían completamente la magnitud de los eventos que estaban por desarrollarse. Jesús, sabiendo que su arresto y muerte eran inminentes, utilizó esta cena para dar a conocer varias verdades profundas. Pero fue su declaración sobre la traición la que sacudió al grupo. Jesús, en medio de la cena, les dijo a sus discípulos, en verdad os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Mateo 26, 21. Esta afirmación cayó como una bomba en medio de la intimidad del grupo. Los evangelios describen cómo los discípulos se miraban entre sí, incrédulos, y comenzaron a preguntarle uno por uno, ¿acaso soy yo, señor? Este momento revela no sólo la incertidumbre entre los discípulos, sino también la sutil sospecha que ya podría estar presente en sus corazones. Aunque habían vivido juntos y compartido tantas experiencias, la sombra de la traición ya pesaba sobre el grupo, y Jesús, con su anuncio, sacó a la luz esa tensión latente. Para Judas, este fue un momento decisivo. A pesar de que Jesús no lo acusó directamente, el peso de la mirada del maestro debía haber sido aplastante. Sabía que Jesús, en su omnisciencia, estaba al tanto de sus intenciones, pero aún así, la traición debía cumplirse. La escena estaba preparada para el desenlace trágico que cambiaría el curso de la historia. Hasta ese punto, Judas había logrado mantener su verdadera intención oculta a los otros discípulos. Aunque algunos evangelios dejan entrever que había tensiones en el grupo y que las acciones de Judas podían haber levantado sospechas, no había una acusación directa ni abierta hacia él. De hecho, los otros discípulos parecían genuinamente confundidos ante el anuncio de la traición. Cada uno de ellos se preguntaba si podría ser el traidor, lo que muestra cuán inesperada fue la revelación. Sin embargo, aunque los otros discípulos no sabían quién era el traidor, la relación de Judas con ellos ya había comenzado a desmoronarse desde dentro. Si bien Judas era parte del grupo de los doce, su creciente distanciamiento emocional y espiritual había comenzado a corroer los lazos que lo unían a los demás. Durante esa cena, mientras los otros escuchaban con preocupación las palabras de Jesús y compartían el pan y el vino, Judas estaba apartado mentalmente, ya habiendo hecho su pacto con los sumos sacerdotes. La última cena no fue sólo una comida pascual, sino un momento profundamente cargado de significado espiritual y emocional. Mientras los demás compartían la intimidad del nuevo pacto que Jesús ofrecía, Judas ya estaba comprometido en su traición, lo que lo colocaba, en cierto modo, fuera de la comunión que se estaba estableciendo en ese momento. Aún así, estaba físicamente presente, sentado junto a Jesús, compartiendo el pan que simbolizaba la vida. El momento más enigmático y simbólico de la cena ocurrió cuando Jesús, después de anunciar la traición, mojó un pedazo de pan y se lo ofreció a Judas. En la cultura judía, compartir un bocado de esta manera era un acto de hospitalidad y amistad. Por tanto, este gesto fue profundamente significativo y cargado de ironía. Jesús dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Mateo 26, 23. Al darle el pan a Judas, Jesús no sólo señalaba discretamente al traidor, sino que también le extendía un último acto de amor y amistad. A pesar de que Judas ya había planeado su traición, Jesús le ofreció una oportunidad simbólica para recapacitar. El pan mojado representaba la comunión, la cercanía entre ellos, un gesto de misericordia que podría haber sido interpretado como una invitación a reconsiderar su decisión. Sin embargo, Judas tomó el pan y, con él, su destino. Según el Evangelio de Juan, en ese momento Satanás entró en él, Juan 1 y 27, sellando su decisión y comenzando el proceso que lo llevaría a entregar a Jesús a los líderes religiosos. Este acto final de Jesús hacia Judas es un recordatorio del amor incondicional que el Maestro mostró hasta el último momento. A pesar de conocer la traición de Judas, Jesús no lo trató con desprecio ni lo expulsó del grupo. En cambio, le ofreció un gesto de comunión, sabiendo que Judas lo rechazaría. La traición de Judas, por tanto, no fue sólo un acto contra Jesús, sino también un rechazo de la oferta de misericordia que el Maestro le extendía. El huerto de Getsemaní, envuelto en la calma de la noche, fue el escenario de uno de los momentos más dramáticos y traicioneros en la historia bíblica, el arresto de Jesús. Este momento no sólo marcó el inicio de la pasión de Cristo, sino también el clímax de la traición de Judas Iscariote. Lo que comenzó con promesas de liberación y expectativas mesiánicas se desplomó en una traición silenciosa, sellada con un beso, un acto que resonaría a lo largo de los siglos como el símbolo de la traición más amarga. A lo largo de los evangelios, no se describe explícitamente lo que Judas estaba sintiendo mientras guiaba a los guardias hacia Jesús, pero podemos imaginar que su corazón estaba en conflicto. Judas había tomado su decisión, pero es probable que las emociones que lo invadían en esos momentos fueran más complejas de lo que podríamos asumir. Por un lado, Judas ya había pactado con los líderes religiosos, y estaba consciente de que traicionar a Jesús significaba entregar a su maestro en manos de aquellos que lo odiaban. Por otro lado, ¿fue realmente consciente de lo que significaba esa traición? Cuando llegó al huerto, Judas no estaba solo. Venía acompañado de una multitud con espadas y palos, guardias enviados por los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo. Ver el contraste entre la serenidad de Jesús y la violencia de la turba que Judas había traído consigo debió de haber tocado alguna fibra dentro de él. Judas había caminado junto a Jesús durante años, había escuchado sus enseñanzas, había visto sus milagros. En ese momento, mientras se acercaba a su maestro, estaba realmente preparado para enfrentar las consecuencias de su traición. Judas fue un hombre atrapado en un dilema, entre la esperanza de que su plan forzara una manifestación divina de poder por parte de Jesús y el peso de la culpa que ya comenzaba a caer sobre sus hombros. Es probable que en el momento en que se acercó para traicionar a Jesús con un beso, las emociones de confusión, arrepentimiento y desesperación lo consumieran. Sin embargo, para entonces, era demasiado tarde. La traición había sido sellada. Aunque Judas era plenamente consciente de que estaba entregando a Jesús a los líderes religiosos, es posible que no comprendiera por completo las repercusiones de sus acciones. Quizás, en su mente, pensaba que Jesús podría escapar de la situación, como lo había hecho antes en Nazaret cuando lo intentaron apedrear, Lucas 4, 29-30. O tal vez, como algunos teólogos sugieren, Judas esperaba que este arresto obligaría a Jesús a mostrar su verdadero poder, revelándose finalmente como el Mesías guerrero que liberaría a Israel. Sin embargo, si esta fue su motivación, Judas estaba completamente equivocado. Las palabras de Jesús momentos antes del arresto, cuando oraba en Getsemaní, indicaban que el Maestro había aceptado su destino. Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú, Mateo 26, 39. Jesús estaba preparado para el sacrificio, y Judas, sin saberlo, estaba contribuyendo a que se cumpliera ese plan divino. Pero, era consciente Judas de que sus acciones desencadenarían no sólo el arresto de Jesús, sino también su juicio y crucifixión? Es posible que no. Los evangelios nos muestran que, tras la traición, Judas sintió remordimiento cuando vio que Jesús fue condenado a muerte. Este remordimiento sugiere que Judas no previó que las autoridades llevarían su traición hasta el extremo de crucificar a Jesús. Cuando finalmente comprendió la magnitud de lo que había hecho, intentó devolver las 30 monedas de plata y se llenó de desesperación. El beso de Judas es uno de los momentos más icónicos y simbólicos de la historia bíblica. En la cultura judía, un beso era un gesto de respeto, amor y amistad, especialmente entre discípulos y maestros. Al besar a Jesús, Judas no sólo estaba traicionando a su maestro, sino que lo hacía de una manera profundamente irónica, con un gesto de afecto. El beso de Judas ha sido interpretado a lo largo de los siglos como el epítome de la traición. Este acto, que en circunstancias normales sería visto como una expresión de cercanía, se convirtió en un signo de traición y falsedad. Judas no sólo traicionó a Jesús con un simple acto, sino que eligió uno de los gestos más íntimos para marcar a su maestro como el que debía ser arrestado. En el Evangelio de Mateo, Jesús le responde a Judas con una frase cargada de dolor y resignación. Amigo, ¿a qué has venido? Mateo 26, 50. La palabra amigo en este contexto es desgarradora, pues revela que, incluso en el momento de su traición, Jesús no rechazó a Judas, sino que le ofreció una última muestra de humanidad y compasión. Este acto es un recordatorio de la misericordia de Jesús, quien nunca dejó de amar a sus discípulos, incluso a aquel que lo entregaría. El beso de Judas no sólo marcó el arresto de Jesús, sino que también simbolizó la traición máxima que una persona podía cometer, traicionar a alguien que confía en ti y a quien amas. Este acto ha dejado una huella profunda en la narrativa cristiana y se ha convertido en el símbolo universal de la traición. Una vez consumada la traición, la vida de Judas Iscariote tomó un giro desesperado y trágico. Lo que en su mente pudo haber parecido una acción calculada o forzada, resultó ser un error irremediable que lo llevaría a un abismo de culpa y desesperación. Después de entregar a Jesús, Judas fue confrontado no sólo con las consecuencias de sus acciones, sino también con su propia humanidad rota. Tras el arresto de Jesús, Judas experimentó un cambio drástico en su perspectiva. Los evangelios nos relatan que, al ver que Jesús era condenado, Judas fue invadido por un profundo arrepentimiento. El evangelio de Mateo describe este momento de manera clara. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, se arrepintió y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, Mateo 27, 3. La cuestión que surge aquí es si este arrepentimiento fue genuino o si se trataba simplemente de una desesperación por las consecuencias de sus acciones. Si bien Judas sintió remordimiento, muchos se preguntan si fue un arrepentimiento verdadero o si fue impulsado por la magnitud de lo que había hecho y las terribles consecuencias que se avecinaban. Es posible que Judas no haya previsto que su traición culminaría en la crucifixión de Jesús, y que al darse cuenta de esto, el peso de su culpa se volviera insoportable. Algunos teólogos sostienen que Judas nunca entendió completamente el alcance de la misión de Jesús, y su arrepentimiento fue una reacción tardía al darse cuenta de que había traicionado a un hombre inocente y amado por Dios. Otros sugieren que su desesperación fue el resultado de una lucha interna, entre su remordimiento por traicionar a su maestro y la sensación de que no había redención posible para él. Sea cual sea la razón, lo que queda claro es que Judas no encontró consuelo ni esperanza después de la traición. Su arrepentimiento no lo llevó a buscar perdón o reconciliación con Jesús, sino que lo sumió en una espiral de desesperación. Uno de los actos más simbólicos del arrepentimiento de Judas fue la devolución de las 30 monedas de plata. Este gesto, registrado en el Evangelio de Mateo, representa su intento de deshacerse del símbolo tangible de su traición. Judas, angustiado por lo que había hecho, fue a los principales sacerdotes y ancianos y les dijo, he pecado entregando sangre inocente, Mateo 27, 4. La respuesta de los sacerdotes fue fría y distante, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Mateo 27, 4. Esta reacción demuestra que Judas, aunque fue una pieza clave en el plan de los líderes religiosos, nunca fue verdaderamente valorado por ellos. Para los sacerdotes, Judas había cumplido su propósito, y ahora era prescindible. Su desesperado intento de reparar el daño entregando de vuelta las monedas fue rechazado. Los sacerdotes ni siquiera aceptaron las monedas en el tesoro del templo, considerando que ese dinero estaba manchado por haber sido el precio de la traición y la sangre. En su desesperación, Judas arrojó las monedas al templo y se marchó, completamente consumido por la culpa. Las treinta monedas de plata, que simbolizaron el precio de la traición, terminaron siendo utilizadas para comprar el campo del alfarero, un terreno que, irónicamente, sería destinado como cementerio para extranjeros, aquellos que no tenían un lugar propio, al igual que Judas en ese momento de su vida. La historia de la muerte de Judas es uno de los aspectos más controvertidos en los relatos bíblicos, ya que los evangelios y el libro de los hechos presentan versiones diferentes sobre su final. En el evangelio de Mateo, después de arrojar las monedas, Judas se ahorcó, Mateo 27, 5. Este relato refleja la desesperación absoluta de Judas, quien al no ver una salida para su culpa, tomó la decisión de quitarse la vida. El suicidio de Judas se ha interpretado de muchas maneras, pero en el contexto bíblico, se percibe como el último acto de un hombre que no pudo encontrar redención para sí mismo. Por otro lado, en el libro de los hechos, la muerte de Judas se describe de manera diferente. Según este relato, Judas adquirió un campo con el dinero de la traición, pero cayendo de cabeza, su cuerpo se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron, hechos 1 y 18. Esta versión, más gráfica y brutal, enfatiza la naturaleza trágica y deshonrosa de su muerte. La discrepancia entre estos relatos ha sido tema de debate entre estudiosos y teólogos. Algunos sugieren que ambos relatos podrían ser compatibles. Judas pudo haber intentado ahorcarse, y al fallar, su cuerpo cayó y sufrió esta descomposición. Otros ven en estas versiones una diferencia simbólica en cómo los primeros cristianos entendieron el destino de Judas. Mientras que Mateo pone énfasis en el arrepentimiento y la desesperación, hechos parece dar una descripción más kármica, donde Judas encuentra un final violento como resultado de sus actos. Lo que queda claro en ambos relatos es que Judas, a diferencia de Pedro, quien también negó a Jesús pero encontró redención, no pudo encontrar una forma de reconciliarse consigo mismo ni con Dios. ¿Qué opinas sobre el final de Judas? ¿Crees que su arrepentimiento fue genuino o simplemente el resultado de la desesperación? Y, si hubiera buscado el perdón de Jesús, ¿crees que podría haber encontrado redención? Comparte tus reflexiones sobre este trágico momento en la historia de Judas. El papel de Judas Iscariote en la historia de la crucifixión de Jesús ha sido objeto de intenso debate teológico durante siglos. ¿Fue Judas un traidor condenado por su propia codicia y desilusión, o fue una figura necesaria en el plan divino de salvación? A medida que los estudiosos y teólogos han examinado este tema, han surgido varias interpretaciones sobre el lugar de Judas en el desarrollo de los eventos que llevaron a la crucifixión y resurrección de Jesús. Para muchos, la traición de Judas es vista como un acto de maldad pura. Los evangelios presentan a Judas como el hombre que entregó a Jesús a las autoridades religiosas a cambio de dinero, y su nombre ha llegado a ser sinónimo de traidor. Sin embargo, al mismo tiempo, los evangelios sugieren que los eventos que condujeron a la crucifixión de Jesús no fueron casuales ni imprevistos, eran parte de un plan divino. En varias ocasiones, Jesús predice su traición y muerte, lo que plantea la cuestión de si Judas realmente tenía elección en su traición. Fue simplemente una herramienta en el cumplimiento de un propósito divino mayor? En esta visión, Judas no traicionó a Jesús por su propio interés, sino que actuó, consciente o inconscientemente, como parte de un plan predeterminado para que la redención a través de la crucifixión se hiciera posible. Si consideramos que la crucifixión y resurrección de Jesús son los eventos centrales en el cristianismo, parece difícil imaginar cómo podrían haber ocurrido sin la traición de Judas. Desde esta perspectiva, algunos teólogos han argumentado que Judas no fue simplemente un villano, sino un actor clave en la historia de la salvación. Su traición, aunque terrible, permitió que Jesús fuera arrestado, juzgado y finalmente crucificado, lo que abrió el camino para la redención de la humanidad. Este enfoque plantea un dilema moral. Si Judas era parte de un plan divino, ¿puede ser culpable de sus acciones? ¿Tenía control sobre lo que hizo o estaba predestinado a traicionar a Jesús? Este dilema nos lleva a uno de los debates teológicos más antiguos y complejos. El conflicto entre la predestinación y el libre albedrío. El dilema sobre el papel de Judas toca el corazón de una cuestión fundamental en la teología cristiana, el debate entre la predestinación y el libre albedrío. La predestinación sostiene que todos los eventos, incluidas las acciones humanas, están predeterminados por Dios, lo que implicaría que Judas estaba destinado a traicionar a Jesús como parte de un plan divino. Si esto es cierto, entonces surge la pregunta, ¿Judas tenía realmente libre albedrío o estaba simplemente cumpliendo un destino inevitable? Por otro lado, el libre albedrío sugiere que los seres humanos tienen la capacidad de tomar decisiones por sí mismos, lo que significaría que Judas, aunque participara en un plan divino, actuó por su propia voluntad. Según esta perspectiva, Judas eligió traicionar a Jesús, lo que lo hace plenamente responsable de sus acciones. El libre albedrío es un principio fundamental para muchas ramas del cristianismo. Sin la capacidad de elegir, los seres humanos no podrían ser verdaderamente responsables de sus acciones ni tendrían la libertad de aceptar o rechazar la salvación. Sin embargo, la predestinación, defendida en algunas tradiciones teológicas, argumenta que Dios, en su omnisciencia, ya sabe y ha determinado el curso de la historia y las acciones de cada individuo. En el caso de Judas, estas dos perspectivas ofrecen interpretaciones profundamente diferentes. Si fue predestinado, entonces Judas no tuvo control real sobre sus actos, lo que lo convierte en una víctima de un plan cósmico mayor. Si tenía libre albedrío, entonces su traición fue una decisión consciente, y su arrepentimiento posterior refleja las consecuencias de su elección. Esta tensión entre el destino y la responsabilidad individual ha sido un tema recurrente en la teología cristiana y sigue siendo objeto de reflexión y debate. Además de los evangelios canónicos, existe un texto apócrifo conocido como el Evangelio de Judas, descubierto en el siglo XX, que ofrece una visión radicalmente diferente del papel de Judas en la traición. Este evangelio, que data del siglo II, es un texto gnóstico y presenta a Judas no como un traidor, sino como un colaborador cercano de Jesús, alguien que entendió el verdadero propósito de la misión del Mesías. En este texto, Jesús le revela a Judas secretos cósmicos y le pide que lo traicione para que pueda ser liberado de su cuerpo físico y cumplir su destino espiritual. En lugar de ser un villano, Judas es presentado como el discípulo más cercano a Jesús, el único que comprende realmente el propósito divino. Según esta interpretación, Judas no es un traidor, sino el instrumento que Jesús necesitaba para trascender el mundo material. El Evangelio de Judas es un texto profundamente esotérico y no fue aceptado por la Iglesia primitiva como parte del canon bíblico. Sin embargo, su existencia muestra que, en los primeros siglos del cristianismo, existían diferentes interpretaciones sobre el papel de Judas y su relación con Jesús. Para algunos, este evangelio ofrece una perspectiva más redentora de Judas, presentándolo como un discípulo clave en lugar de un traidor condenado. Para otros, este texto es una desviación herética que distorsiona el verdadero significado de la traición de Judas. No obstante, su descubrimiento ha reavivado el debate sobre si la traición de Judas fue realmente una traición o si, en el contexto del plan divino, fue un acto necesario. La figura de Judas Iscariote ha perdurado en la tradición cristiana y en la cultura popular como el arquetipo máximo del traidor. Su nombre se ha convertido en sinónimo de traición, y su imagen ha sido objeto de numerosas interpretaciones en el arte, la literatura y el cine. Sin embargo, más allá de su papel como villano, Judas también ha dejado una huella importante en las enseñanzas cristianas sobre el perdón, el arrepentimiento y la redención. Desde los primeros siglos del cristianismo, Judas fue representado como el traidor por excelencia en la iconografía cristiana. Las representaciones medievales y renacentistas de la última cena suelen mostrar a Judas separado del resto de los discípulos, a menudo con un aspecto oscuro y sombrío, subrayando su estatus como el otro, aquel que traicionó a Jesús. En muchos frescos y pinturas, Judas se distingue por su postura, su mirada, o, en algunos casos, por la bolsa de monedas que lleva consigo, símbolo de su traición. El beso de Judas también se ha convertido en un motivo recurrente en el arte cristiano. Este acto de traición disfrazado de afecto se ha inmortalizado en esculturas, pinturas y vitrales, donde Judas es mostrado acercándose a Jesús con una expresión que oscila entre la culpa y la malicia. Este gesto, que debería haber sido una señal de amor, se convirtió en un símbolo de la falsedad y la deslealtad, cimentando el lugar de Judas como el traidor más infame de la historia. El arte cristiano primitivo y medieval no sólo destacó la traición de Judas, sino que también lo utilizó como una advertencia moral. Judas era el ejemplo de lo que sucede cuando uno se aparta de la gracia divina, cuando se deja seducir por el pecado y la tentación. Esta representación dual de Judas, como el traidor arrepentido pero irredento, fue fundamental en la formación del arquetipo del traidor en la tradición cristiana. Judas ha sido una figura fascinante para los escritores y artistas a lo largo de los siglos. Su complejidad moral, sus motivaciones ambiguas y su trágico final han inspirado innumerables obras en todos los géneros. En la literatura medieval, como en la divina comedia de Dante Alighieri, Judas es representado como uno de los tres grandes traidores de la historia, junto a Bruto y Casio, en el círculo más profundo del infierno, donde es condenado a ser devorado eternamente por Lucifer. Esta representación reforzó su imagen como la encarnación de la traición en la tradición occidental. En la literatura moderna, sin embargo, algunos autores han tratado de explorar a Judas de una manera más comprensiva o incluso revisionista. Escritores como Jorge Luis Borges y Nikos Kazantzakis han examinado las motivaciones y el papel de Judas desde perspectivas más complejas, buscando entender la psicología detrás de su traición y considerando si fue víctima de circunstancias fuera de su control. El arte y el cine también han interpretado la figura de Judas de diversas maneras. En el Renacimiento, artistas como Giotto y Leonardo da Vinci dieron vida a escenas clave de la traición de Judas, utilizando su figura como un contraste dramático frente la pureza de Jesús. En el cine, Judas ha sido retratado en numerosas películas, desde las versiones clásicas como Jesús de Nazaret hasta adaptaciones más contemporáneas como La última tentación de Cristo. En muchas de estas interpretaciones, los cineastas han tratado de mostrar a Judas no sólo como el villano, sino como una figura trágica que lucha entre el destino y el libre albedrío. El musical Jesucristo Superstar ofrece una versión moderna y profundamente humana de Judas, donde sus motivaciones y sus dudas se exploran de manera más detallada. Este tipo de adaptaciones refleja una creciente tendencia en la cultura popular hacia la humanización de Judas, presentándolo como un hombre atrapado entre su lealtad a Jesús y su desilusión con lo que percibía como la falta de acción del Mesías. A pesar de su traición, Judas ha desempeñado un papel importante en las enseñanzas cristianas sobre el perdón y la redención. La pregunta sobre si Judas podría haber sido perdonado si hubiera buscado la reconciliación con Jesús es un tema recurrente en la teología cristiana. Mientras que algunos sostienen que la desesperación y el suicidio de Judas lo alejaron de cualquier posibilidad de redención, otros sugieren que, de haber acudido a Jesús con un corazón arrepentido, incluso él podría haber sido perdonado. El contraste entre Judas y Pedro es un ejemplo clave de esta enseñanza. Ambos discípulos fallaron a Jesús en su momento más crucial. Judas lo traicionó, y Pedro lo negó tres veces. Sin embargo, mientras Pedro buscó el perdón y la reconciliación, Judas fue consumido por su culpa y desesperación, lo que lo llevó al suicidio. Esta diferencia ha sido utilizada por los teólogos para enfatizar la importancia del arrepentimiento y del poder redentor del perdón divino. Judas también ha sido un recordatorio constante en las enseñanzas cristianas de que nadie está más allá de la tentación y el pecado. Si alguien tan cercano a Jesús, que caminó con él durante años y presenció sus milagros, pudo caer en la tentación de traicionarlo, entonces cualquier ser humano es vulnerable. Sin embargo, el mensaje central de la fe cristiana es que la redención siempre está disponible para aquellos que buscan el perdón con sinceridad, un tema que resuena fuertemente en la historia de Judas, aunque su trágico destino no recuerde las consecuencias de la desesperación. A lo largo de la historia, Judas Iscariote ha sido objeto de condena, controversia y compasión. Su figura, profundamente marcada por su traición a Jesús, sigue siendo un tema recurrente en las reflexiones sobre la naturaleza humana y las decisiones morales. Aunque su historia se desarrolló hace más de dos mil años, las lecciones que nos deja siguen siendo relevantes en el contexto moderno. Hoy, cuando miramos la vida y las acciones de Judas, podemos extraer importantes advertencias y reflexiones sobre el orgullo, la codicia, el arrepentimiento y la capacidad del perdón, que aún resuenan en nuestra sociedad contemporánea. Uno de los temas más universales que se desprenden de la historia de Judas es la advertencia contra los peligros del orgullo, la codicia y la desesperación. Judas, quien empezó su camino como discípulo cercano de Jesús, fue progresivamente desviado por sus propias expectativas y deseos. Su posible ambición de ver en Jesús un líder militar que liberara a Israel, combinada con la frustración de no ver cumplidas esas expectativas, lo llevó a tomar decisiones impulsadas por el orgullo y la desilusión. La codicia es otro factor clave que contribuyó a la caída de Judas. Las treinta monedas de plata que aceptó a cambio de entregar a Jesús no sólo representan el precio de su traición, sino también un símbolo de cómo el deseo por el beneficio material puede cegar el juicio moral de una persona. Este aspecto de la historia de Judas sirve como advertencia sobre cómo la búsqueda desenfrenada del poder o las riquezas puede llevar a las personas a comprometer sus valores y traicionar lo que más valoran. Sin embargo, quizás el aspecto más trágico de la historia de Judas es su desesperación. Después de traicionar a Jesús, Judas no pudo encontrar una salida de su tormento interno. En lugar de buscar perdón, se entregó al remordimiento y la desesperación, lo que lo llevó a un final trágico. Esta parte de su historia nos recuerda que la desesperación, si no se enfrenta con esperanza o fe, puede llevar a decisiones destructivas. A pesar de la gravedad de la traición de Judas, una de las preguntas más profundas que su historia plantea es sobre el arrepentimiento y el perdón. A lo largo de los evangelios, Jesús habla repetidamente sobre el poder del perdón y la importancia del arrepentimiento sincero. De hecho, uno de los pilares fundamentales del cristianismo es que ningún pecado está más allá del alcance del perdón divino, siempre que haya un arrepentimiento genuino. La historia de Judas, entonces, puede ser vista como una advertencia sobre lo que sucede cuando no se busca el perdón. Su remordimiento, aunque sincero, no lo llevó a la reconciliación, sino a la desesperación. En contraste, el apóstol Pedro, que también falló a Jesús al negarlo tres veces, buscó el perdón y fue restaurado. Esto subraya la diferencia crucial entre el remordimiento y el arrepentimiento. El primero puede consumirnos si no se convierte en el segundo. La lección para el mundo moderno es que, aunque todos podemos cometer errores, siempre existe la oportunidad de redención si estamos dispuestos a reconocer nuestras faltas y pedir perdón. La enseñanza de Judas nos recuerda que, incluso en nuestros momentos más oscuros, debemos resistir la tentación de caer en la desesperación. El camino hacia el perdón siempre está abierto, pero depende de nosotros dar ese paso y pedirlo. Una de las reflexiones más profundas que nos deja la figura de Judas es sobre el poder y las consecuencias de nuestras decisiones humanas. La historia de la humanidad, tanto en el contexto bíblico como en la vida cotidiana, está marcada por elecciones que definen no solo nuestras vidas, sino también el curso de la historia. Judas tomó una decisión que impactó directamente en la crucifixión de Jesús, pero al mismo tiempo, su traición formaba parte del cumplimiento de un plan divino mayor. Esto nos lleva a reflexionar sobre el impacto de nuestras acciones en el mundo. A menudo, nuestras decisiones pueden parecer pequeñas o insignificantes en el momento, pero pueden tener consecuencias profundas en las vidas de otros. En el caso de Judas, su decisión de traicionar a Jesús no solo afectó su propia vida, sino que fue un factor clave en uno de los eventos más trascendentales de la historia humana. Aunque Judas actuó impulsado por sus propias motivaciones y circunstancias, su traición fue utilizada para cumplir un propósito divino mayor. En este sentido, podemos ver la historia de Judas como un recordatorio de que nuestras acciones, incluso cuando parecen negativas, pueden tener un lugar en el plan más amplio de Dios. Esto no excusa el mal comportamiento ni justifica la traición, pero subraya la idea de que, en última instancia, las decisiones humanas se entrelazan con un propósito divino que trasciende nuestra comprensión. Al reflexionar sobre Judas en el contexto moderno, podemos preguntarnos, ¿cómo afectan nuestras decisiones diarias el curso de nuestras vidas y las de los demás? ¿Cómo podemos, en medio de nuestras imperfecciones, aprender a tomar decisiones que contribuyan al bien en lugar de al mal? En conclusión, el legado de Judas Iscariote es complejo y profundo. A través de su historia, podemos aprender lecciones valiosas sobre el orgullo, la codicia y la desesperación, así como sobre el poder del arrepentimiento y el perdón. Judas nos recuerda que, aunque todos podemos tomar decisiones equivocadas, el perdón siempre está al alcance si tenemos el valor de buscarlo. ¿Y tú, qué crees que podemos aprender de la historia de Judas en nuestro contexto actual? ¿Es su legado un recordatorio de advertencia, o podemos ver en su historia una lección más amplia sobre la redención? Deja tu opinión y reflexiona sobre cómo las decisiones que tomamos hoy impactan en el mundo que nos rodea. La figura de Judas Iscariote, marcada por la traición más infame de la historia, nos lleva a una pregunta final y trascendental. ¿Pudo haber sido perdonado? Desde una perspectiva contemporánea, y basándonos en la profundidad de la misericordia divina que enseñó Jesús, cabe preguntarse si incluso Judas, con su traición, habría encontrado un camino hacia la redención. Uno de los principios más poderosos del cristianismo es el de la misericordia divina. Jesús enseñó que el perdón estaba al alcance de todos, sin importar el pecado cometido, siempre y cuando existiera un verdadero arrepentimiento. Siendo esto cierto, es inevitable preguntarse si Judas podría haber encontrado redención si hubiese buscado el perdón, tal como lo hizo Pedro tras negar a Jesús tres veces. El misterio de la misericordia de Dios va más allá de lo que podemos comprender. La historia de Judas invita a reflexionar sobre la profundidad del amor de Dios y la posibilidad de que, si Judas hubiese buscado el perdón de Jesús, podría haber sido restaurado, tal como lo fueron otros discípulos que también fallaron en momentos críticos. Aunque su desesperación lo llevó a un trágico final, la puerta del perdón nunca estuvo completamente cerrada. Este concepto nos desafía a reconsiderar nuestras propias ideas sobre el perdón y la redención. En un mundo donde la traición parece imperdonable, la enseñanza de Jesús nos muestra que el perdón es siempre posible. Judas, a pesar de su traición, era amado por Jesús, y la misericordia de Dios siempre estuvo presente, esperando a que él diera el paso hacia el arrepentimiento. El papel de Judas en la historia bíblica es complejo y fundamental. Sin su traición, la crucifixión y la redención de la humanidad tal como la conocemos en el cristianismo no habrían tenido lugar de la misma manera. Esto nos lleva a una reflexión más profunda sobre cómo las acciones humanas, incluso las más oscuras, pueden tener un lugar en el plan divino. Judas, aunque vilipendiado como traidor, fue parte de un propósito más grande. A lo largo de esta serie, hemos explorado los motivos, las luchas internas y el destino trágico de Judas. Hemos visto que fue un hombre atrapado en sus propias expectativas, ambiciones y desesperación. Y, aunque su historia es un recordatorio de las consecuencias de la traición, también nos invita a reflexionar sobre el poder del perdón y la misericordia. Judas dejó una huella indeleble en la fe cristiana y en cómo los creyentes entienden la traición y la redención. Su historia nos recuerda que todos somos vulnerables a cometer errores, incluso aquellos que se encuentran más cerca de la verdad. Pero también nos enseña que el arrepentimiento y el perdón son el núcleo del mensaje cristiano. Judas podría haber sido perdonado si hubiera buscado la reconciliación, y esto nos lleva a valorar el don de la misericordia divina. El impacto de Judas en la fe cristiana no solo está relacionado con la traición, sino también con la posibilidad de redención, una lección que se aplica a todos los creyentes. En cada traición o error humano, la puerta al perdón y la restauración sigue abierta, y esto nos lleva a una profunda comprensión de la naturaleza del amor divino. Hemos recorrido la historia de Judas Iscariote desde sus comienzos hasta su traición final, reflexionando sobre su papel en el plan divino y las lecciones que su vida nos deja hoy. Y ahora te invitamos a reflexionar y compartir. ¿Crees que Judas podría haber sido perdonado? ¿Qué podemos aprender de su historia en nuestra vida diaria? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Si disfrutaste de este análisis, no olvides suscribirte al canal para más contenido sobre historias bíblicas y sus profundas lecciones. Comparte este vídeo con otros para que juntos podamos seguir explorando la fe, el perdón y el legado de figuras como Judas. Nos encantaría escuchar tu opinión.